Son dos, van a acompañar, Ceci está empacado ¿De oro? Sí Oye, qué bonito envuelves tú Es que no, imagínate, ya era un regalo Envuelto en una maleta, así Bueno, sí De un viaje de seis horas Que se convirtió en una mica así en 15 ¡No! ¡Ah, está súper genial! ¡Stylex! A salir por ahí Nos vamos a encontrar con unos amigos No voy a grabar esa parte porque ellos no son mucho de cámaras Y creo que les incomodaría un poco eso Así que no voy a grabar nada ¡Ay, yo sí tengo que aguantarme, ¿no? Tú sí que, tú ni modo Esas son las ventajas de tener una novia youtuber Vamos a ir a comer por ahí comida mexicana Y el plan de hoy es eso Estar paseando por ahí Después llegaremos acá y No sé, nos ponemos a qué ¿Jugar? Oye, no hemos abierto todos los regalos A ver, regalos A ver, regalos Yo creo que ya todos hoy, ¿no? Sí Digo, ¿para qué esperar más? Amor ¿Ya quieres abrir los regalos? Pues claro, ya quiero Regalos Pero Hay mucho que trae, entonces Yo creo que más tarde, ¿no? Cuando lleguemos Sí ¿Eres dependiendo? ¿Qué hora es de la parola 6? ¿7? Sí, yo creo que por ahí Tenemos aquí Y así Qué triste ¿Quién me regaló eso? ¿Quién sabe quién fue el idiota, ah? ¿No sabes? No, no tengo ni idea ¿Quién? El otro No es cierto, pues tú, Osh No sé si ya lo dijimos en cámara ayer o no Pero lo voy a repetir, por si acaso Ayer que comiste los tacos, señorito colombiano A ver, vete acá Ayer que comiste los tacos ¿Volverías a repetirlos? O sea, ¿volverías a comer tacos? ¿No? No, mentira, sí Sí, 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 lo repetí hoy esta mañana ¿Cuántos te comiste ayer? Cinco ¿Y hoy? Y hoy cinco ¿Y yo cuántos te comí ayer? Seis ¿Se ven a gorda? ¿Y hoy seis? No, tampoco No, pero es que es muy rico O sea, de todos los... Todos eran diferentes, ¿no? Sí, tacos de guisos Pero todos estaban delicios Entonces toca seguir comiendo Y bueno, esa es una de las comidas Apenas, ¿no? Falta muchas otras que tienen que comer Como... Quiero que pruebes Cosas como Flautas Sopes Gorditas Enchiladas Aunque enchiladas ya las probaste las pasadas Sí Pero, pues, otra vez digo Y... Cinco días antes de viajar para acá Me recomendó que bajaras cuatro kilos Cinco Pero, bueno, luego así Que los iba a recuperar y el doble, entonces Sí Es que... A ver Pero no, ajena Siendo sincera A ver Cuando alguien viene a México Es venir a comer Porque es una de las cosas más fuertes que tenemos Es la gastronomía Entonces Él dice que quiere estar a dieta Mientras está aquí O sea O sea Tiene que poder Probar muchas cosas Ya ni siquiera sé hablar Así que... Comence la maratón de comida Snacks como tostitos preparados Que es algo muy popular aquí Los elotes Tú me dijiste que quieres por un elote aquí Tostadas Nachos Aunque nachos ya comiste Pero hay muchos tipos de nachos Entonces Vamos a ver qué Churros Los churros también No sé Igual ya tengo una lista en mi celular De todas las cosas que tienes que comer Vamos a... A saturarlo de comida Que gorde 10 kilos Hay tu ingeniería de comida Y tu talento es acá Pero bueno Y eso que anoche me querían... Creo que querían verme arde la boca Porque hicieron un revuelto ahí de... Cosas que una salsa con la otra Y le echaron otro... Hasta tajín Y... ¿Qué? Pero bueno Súperé la prueba Eso es tan malo Si quieres alguna mexicana Tiene que acostumbrarse al paladar picante Entonces... Voy a mi moro Hola Tienes que hacer llegar a mí Salúdeme Hola amiguitos ¿Cómo están? Estamos aquí A ver tu reseña de IT Está muy padre A ver Todo lo que voy a decir Porque todo lo tenía la exclusiva ¿Eh? Yo no me lo había acabado ¿Qué tal? ¿Lleno? Sí, ya Total, ya No quiero más ¿Ya? No ¿O te falta el postre? Oye, sí Callecita dice Ay, qué rico ¿Ustedes van a pedir postre? Sí ¿Tú sí? Tania ni que antes Puedes acabar eso hija No, hombre Bula Totalmente Voy a comprar nieve ¿Quieres nieve? Sencillo Te tomo con el paul ¿Qué es? ¿Qué es? Me pedí uno doble ¿Pediste uno doble? No, sencillo ¿La otra vez? Ah, la otra vez, sí ¿No? No, pues No, no No está bien ¿Pono o guafio? Pono o guafio ¿Qué quieres? Yo narro como si fuera Sencillo ¿Y de qué sabrá ahí? Te narro como si fuera No, no te... Te narro como si fuera No, no te... Te narro como si fuera No, no te... Hay nieve light, ¿sabía decir? Para estos días de tragazón Es una nieve light No No No, si vamos a comer bien A comemos bien Es una chica colombiana Es el mío Ah, pero está en la herra Ponle un paquete En una cuchara ¿Es contento? No Ay, no ha podido Muchas gracias ¿Esto de qué es? ¿De mango? Melón Melón Bueno, sí ¿Qué rico? Oye, qué... ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos? ¿Y de pool? Sí, pero estamos en la parte de galerías Estamos aquí pasando con algunos amigos Como pueden ver Típico Típico Este... Este... Bueno, este... Estamos aquí comprando algunas cosas El señorita ya se compró algo Y ya ahorita vamos a otra tienda Un poco friki Y vamos a comprar algo Para este chiquitín Más friki que hay aquí Y le voy a comprar una camiseta De Batman Porque le gusta mucho Batman Y vi unas Y dije Tiene que ser para él Entonces Pues vamos a esa tienda Disculpen si estoy viendo poco mucho la pantalla Porque es que realmente estoy viendo Si estoy encuadrada o no Además, como tengo la reflex Pues pesa un poco Y pues perdón Si también tiembla ¿Qué estás pasando? Ayer llegaste ¿Cuánto estás pasando desde ayer? Ayer llegué pasando Se te... ¿Cuánto estás pasando desde ayer? ¿Cuánto estás pasando desde ayer? ¿Sesenta y ocho? Ay, qué mentiroso Y estoy pasando Se te meto en cuatro Y menos de dos días Pues es que no se puede Besar poquito Estándar México Si eres tuviste Obviamente Si vas a ir a tuvistear Tienes que venir a comer O sea, digo Para que sepas, ¿no? O para quien sepa Todo aquel que quiera venir a México Tiene que venir Con beso Nada que ver Estándar en caso No está diciendo nada Bye Ok, estamos aquí en la tienda Pero Estamos viendo bastantes camisetas Y cosas Super frikis Sobre todo ahí el señorito Está viendo todo eso Está muy grande la tienda Estamos en una tienda Muy conocida De... No sé si mencionar El nombre Pero bueno Estamos aquí viendo Y no No encontramos así Lo que queríamos No le gustó ninguna camiseta Así que vamos a ir a otro sucursal Creo que mañana Y ahí sí le compró la cosa Que... En sí Para él Pero bueno Estamos aquí pasando bien Con mis amigos Y pues Vamos a ver qué podemos comprar Hemos tragado O sea El resumen de hoy Es Comer Punto Te la pago Dejé Las cosas sustentables Así el día El día de El día de Del apagón Todos así Con el apagón Típico domingo No Acá Sentados Afuera del centro comercial Escuchando canciones Melancólicas De Años pasados Estoy cansada ¿Tú estás cansado? Bueno Estás a sudar el clima Sobre Sí Oy, oy, oy Y eso es bien señora ¿Y luego? ¿Cuál es tu problema? Son canciones Son canciones bonitas Con sentimientos Bonitos Y no Está muy triste Es un sentimiento Semus Hoy Pero canta Sani Qué oso No hombre No Y bueno Pues después De un día Bastante divertido Creo yo Ahí con mis amigos Y mi novio Ya estamos aquí En la casa ¿Qué horas son? Son como las Son como las Las diez y media Las diez Este Estamos súper llenos Porque comimos mucho Y así Entonces ya no vamos a cenar Pero vamos a abrir regalos Porque tenemos pendiente Abrir regalos Mutuamente De verdad Entonces acá El señor Tey se está preparando No miren las fachas Están muy pilladas Este Igual ni siquiera se ve Porque tiene una maleta Pero bueno Vamos a abrir Vamos a ver ¿Qué voy a recibir yo Y qué voy a recibir Ok Bueno esto es lo mío Hay Pues regalos Incluso tienen Pues estampado Bueno no estampado Es regalo De navideño Porque bueno Anteriormente hubo Algunas cosas Este Pues mi novio Iba a venir En diciembre pasado No se pudo Iba a venir en julio Tampoco se pudo Después de dos intentos Pues Apenas Pudo venir Y por eso Por eso Por eso Esos estampados Igual la bolsa No tiene nada que ver Pero es que Si ya no hay nada que ver Pero pues No No me patrocina Pero pues Es una bolsa grande Que caía todo Entonces Ay si Perdón si empiezan a decir Que soy muy tímido Y no me acaban de escuchar Es que La cámara A la más fuerte Ay Ok No sé Quiero que Mejor Ábrete uno primero Bueno Entonces ¿Quién va a abrir Uno primero? Bueno yo Dale ¿Sí? Ok Vamos a escoger uno Ay no sé Creo que Mira Voy a sacarlos todos Ahí está No hay más Espera Vamos a poner estos Por aquí Elijo cuál Abres o tú eliges Cual quieres abrir Yo elijo No tú eliges ¿Seguro? Sí ¿Seguro, seguro? Ya Ya Ay ay Tranquilo viejo A ver espera Quiero que abras Este Está bien Está pesado Es de navidad Pero bueno Lo importante Es lo que hay adentro No la envoltura Son dos cosas De hecho ¿Vas a romperlo? Sí No pasa nada ¿Puedo guardar el ámbito para el reto? Si quieres Pues para otro año no Porque también ya No queda mucho para el diciembre Bueno sí Yo sé Que utilizas óleos Creo que no tienes eso Acuarelas Y paletas para Bueno espátulas Gracias Gracias amor Ok ¿Seguro yo? No pues si mis regalitos son sencillitos Pero bueno Va a salir primero este Son calzones Es un baby doll Ay ¿Lo voy a hacer a mi mamá? No, no, no ¿Lo voy a hacer a mi mamá lo que regalaste? Ay mira ya está medio viol Me ataca No No, 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 no Ay no Te pasaste No Chequen esto Me ceden IVA O sea No Mira Logotipo de Umbrella No Me encanta Mañana me la voy a poner Para salir Sí Me la voy a poner Está súper genial amor Es que Se va a escuchar bien friki O lo que sea Pero es que me gusta Me encanta Y aparte soy súper fan de Resident Evil Me gustan las películas Los juegos No sé Me encanta Gracias amor ¿Cómo me quedan? Elige ¿Se puede casar con Aquaman? Aquaman Literal Ama Aquaman Creo que ama a Aquaman más que a mí ¿Qué? Sí No, primero adoraba Batman y después a Aquaman Ay, mira Yo en tercer lugar Uy, gracias amor Eso no te gustó mi idea Dije no, eso lo voy a entender A la colección La verdad me lo imaginé Como para tu escritor Yo no sé No sé No, es que O sea No se saca de la caja Se deja ahí ¿En serio no lo vas a sacar de la caja? No Ay, qué feo No, es que se mantiene así O sea De colección Dios mío Ahora toca Conseguirte Toda la liga de la justicia Mira, de hecho Hoy compré La película Blu-ray La mujer maravilla Tengo la de Batman Superman Y yo voy Ok, ahora sigo yo Es para ti Es muy girly esto Muy girly Ella le encanta Es de rosada No, la verdad es que lo odio No crean Y odio las progresistas No, está muy bien Digamos que este viene con este Ah, o sea ¿Tengo que abrir dos? Sí Ok ¿Cuál es el primero? El chiquitín Ok Estoy rompiendo esto de aquí No pasa nada Es que no rompió la cara Es una extensión ¿Una extensión de qué? Para el control de la NES Exacto Para que no se pegara Ahí A la consola Y se dañan los ojos Ah, está súper genial Está súper genial Sí, lo voy a dar mucho uso No, es la marca original Pero No, está muy bien, amor Está bien, está bien O sea, que sea usable Y funcional Todo está perfecto Bueno Ah, bueno Creo que ya sé Qué es lo otro Entonces A ver Si ya tengo el cable ¿Qué falta? Ay, sí A ver Sí, está súper genial Inalámbrico A ver, vean la chica gamer Ahora tengo un control para la NES inalámbrico Porque Está bien genial Parece como que oficial, eh Está diseñado así Sí, es Parece oficial de Nintendo Está muy bien Me gustó Eres amor Una gamer en potencia Está esperando que ya llegue la super La super NES Bueno, creo que yo también Está bien aquí Está súper genial No, me encanta Eres amor Sí Elige Este Ok Puedes abrir estos dos juntos también Elige cuál Sí Sí Pues un complemento, ¿no? Un CD No, ¿sabes qué es eso? Mmm La pateta Es un godete Bueno, ¿codete? Godete ¿Cortete? Godete Digo, te regalé unas acuarelas, ¿no? Cortete yo Te regalé unas acuarelas que puedan servir Ay, creo que te mintaba Ahora sí Si no, no estoy cargando para trabajar Espera No, enfoca Ya, ya ¿Qué es eso? Es una brush Pero digamos para utilizarla con las acuarelas Ajá Entonces Ya la estaba buscando hace tiempo Y bueno Entonces ya la tengo Mira esto Sí, digamos que aquí tiene un depósito como que de agua Sí Y ya no necesitas andar mojando el pincel Porque ya tiene el agua Porque ya tiene el agua Es muy práctica De nada, mi bebé Que se acumulan los regalos Así que de nada Es como un navidad Es como un navidad algo raro Un navidad rara No sé Sí Es blandito Es blandito Ahora sí Son chones No sé Más abrí y dice Walking Creo que es Walking Dead ¿Walking quién? Oh, está súper genial Es una cartera de Walking Dead A mí, yo, es que yo amo a Walking Dead, en serio Me hace falta ponerme el corriente Pero es que me gusta mucho todo lo que es de zombies Y Walking Dead también me gusta bastante A ver, espera De Walking Dead Me gustan esos detalles como que de sangre manchada No sé, está súper bonita Soy una friki, pero, pues, soy una friki que dice Está súper genial, me encanta Y me gusta el rollo tipo cómic O sea, desde el cómic de Walking Dead Me encanta, me encanta ¡Eres amor! ¿Qué va a abrir el pedazo? A ver, no, ya deja de quitar y ábrelo Entonces, que lo rompa A ver, si te gusta No sé No, ya con eso ya, como que sí ¡Likuk! ¡Fatman! Esto es pura, está muy brilloso ¡Ah, qué hermoso es! ¡Ah, esto es para...! Espera, hay que enfoque A ver, a ver Miren esta belleza Ahí está O sea, todo lo que tenga que ver con Batman, Dios mío Se muere por Batman y Aquaman Y por Aquaman ¡Ah, gracias amor! De nada Creo que es hasta los 14 años, no sé X, tú tienes arma de 14 años Sí, se va a multiplicar Gracias amor De nada ¡Ay, no! ¡Qué belleza! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que más? ¡Ves, vas, vas, vas! Es que viene esto Todo de DC Comics, eh DC Comics Ok, ya Son dos Una compañía Ceci se ha enfocado ¿Favor? Sí Oye, qué bonito envuelves tú Porquería Digo, tampoco es que yo sea la experta Es que no, imagínate Llevar un regalo Envuelto en una maleta Así Bueno, sí Tiene un viaje de 6 horas Sí Que se convirtió en la mica Casi en 15 ¿Qué? ¡No! ¡Ah, está súper genial! Me encanta totalmente Mario Bros A ver, es una chica Que dime la impotencia Sí, o sea No, es que ya Quiero ponerlo en mi stand Con la consola La NES Mario Mis controles No sé Me encanta Ok, viene acompañado con alguien Así que cierra los ojos ¿En serio? Sí, estira la mano Bueno, lo voy a poner acá Estira la mano Manten los ojos cerrados Ya ¡Vio verde! ¡Wow! Súper genial Yoshi Es que no, es que no Es que miren esto O sea No sé Es hermoso Suena bien friki Pero pues es que a mí me gusta mucho esto De hecho Es que A ver Digamos que Mi novio Pues me compró esto Para ponerlo al lado de la NES Y como este mes Sale la Super NES Mini De Nintendo Pues el O sea, lo más icónico De esa consola Pues es Yoshi Entonces me compró Por esa consola Que voy a comprar Y no sé Me encanta Está súper bonito De hecho están bastante bien hechos ¿Eh? Ajá Me gustó, me gustó Me tengo que comprar un stand Me tengo que comprar un lugar Donde pueda poner todo esto Porque es que también Esta cosa que tengo ahí No Ya está llena Entonces está en tope Y tengo que comprarme otra Pero más bonita Gracias amor Ay qué padre Es el último Sí Es el último regalo Sí De mi parte No es algo muy Pues No sé Es algo más Como personal Tuyo No Tuyo No, no Es algo más personal Tuyo y mío Es algo más cursi De alguna manera Se puede decir Es mi cartera Ah, es de no No Es esto Espero te guste Digo, es un poco simbólico Nada más Pero pues Espero que Te guste Ok Entonces No puedo demostrar más corazón Que es Un hermoso portarretrato Con unas hermosas personas Ahí Sobre todo yo Porque soy más hermosa Ay sí La modestia hablando Sí Es algo que quería que tuvieras Ok, yo soy unas coperoturas No O sea Es algo que recuerdo Con mucho amor Y mucho cariño Porque es la vez Que me llevaste a San Andrés Que tú me pagaste el viaje Y no sé Es algo que valoro muchísimo Y es un recuerdo Que atesoro demasiado Y esa foto Creo que se nota mucho La felicidad de los dos En esa foto Sí Estoy ya en la oficina En mi escritorio O en mi casa No, pero qué belleza O sea No, es que Eso no se puede grabar chicos Y ahora tenemos un desastre Aquí en mi cama Pero bueno Es un desastre bonito Un desastre de felicidades Ajá Quita la guía Cuama el hermano No, es que es genial O sea Ojalá todas las personas Puedan llegar a Sí Los que tienen relaciones A distancia y eso Puedan llegar a mucho más Y poder alcanzar Lo que Sí Lo que ustedes anhelan Sí Que eso es realmente hermoso Sí No hay palabras Amor ¿Qué? Te amo Te amo Te amo amor El regalo no está genial Pero bueno ¿Por qué? Te voy a regalar algo No la tengo empacada No me alcanzo a empacar O más bien Sí Pero Las personas que revisan Tienen maletas En el aeropuerto Los de aduanas Los de aduanas Entonces Definitivamente no tienen cuidado Cuando sacan las cosas Malditos asquerosos ¿De dónde vienes de Colombia? Ah bueno El estigma de ser colombiano Como que tienen el derecho O sea, creen el derecho De reizar todo 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 En milagro no me metieron el dedo ¿En dónde? Como que me hicieron No se ha empacado Así que bueno Para que lo disfrutes Y sé lo tanto que te gusta Así que bueno Tira la mano Ahí sí ya Me va a recarar yo Ay, está pesado Ah, no lo tanto Espera Es Dragon Ball Obviamente me gusta A ver No, si le regaló Una figura mía Así Ay, no Está súper genial No, no Está súper bien hecha Chequen esto ¿En boca? A ver Ya Está súper genial Mírenlo, mírenlo Hacerle con su base Y todo Para comerlo Me encanta Vegueta No se me identifico Con Vegueta Insectos Ah, malito bastardo No, muy bien Está súper genial Lo voy a sacar ¿Sí? Sí ¿Es Navidad? Ay, no Es que está bien genial Miren esto Chavos O sea Muy bien Me gusta, me gusta Y la base Aquí se pone A ver Lo voy a poner Está súper genial Me encanta Esto va a ir muy bien En mi escritorio Creo O no sé Tengo que conseguir Una está muy padre Para poner todo lo que tengo Con lo que me has dado Está súper genial Es que ya tengo tres figuras Mira ¡Tarán! Algo diferente Me encanta No sé Pero me encanta Yo jamás he tenido figuras Porque Pues no venden como que Muy buenas aquí Y No sé Mi mamá siempre me regaña Cuando compra O sea, cuando compra Cuando compro cosas Me dice que son cosas innecesarias Y me regaña De hecho yo tenía Posteres en mi cuarto De Dragon Ball Y no sé Me dijo que los quitara Entonces no me deja ser yo Al cien Pero es que esto me encanta Nunca había tenido figuras Hasta ahora Así Este tipo Gracias amor Bueno Como podrán ver Ya me puse la camiseta De recién Y ver que regaló mi novio O sea, súper genial En serio le amo Pero bueno Ya como podrán ver Ya Ya es bastante tarde Llegamos a las once y media Creo Ya nos vamos a Ir a dormir Bueno Vamos a poner A vernos una película Que compró El señorito ahí Y ya Pues cada quien Pues a dormir ¿No? Este Espero que les haya gustado El día de hoy Ya mañana será otro día A ver que grabamos Hay planes para mañana Interesantes Así que Pues bueno Nos vemos mañana Bye